Si no te acuerdas de mí Hagamos los dos memoria Recordando nuestra historia Hoy que nos vemos al fin Yo soy el que cuando niño Te ofrecía mi cariño Mientras contigo jugaba Y después de la escuela Hasta tu misma cancela De tarde te acompañaba Fui aquel adolescente Que te dio el primer beso Al que tu amor incipiente Le caló hasta los huesos El que he pasado en tu tiempo En más serias relaciones Desatando tus pasiones Desnudo también tu cuerpo Desde que quiso el destino Se parado en la vida Por tan distintos caminos Mi alma quedó partida Sin intentar olvidarte Pensando en ti cada día Se me hizo siempre tarde Y hasta se me olvidaría Y el volver a enamorarme Que no te acuerdes de mí Es una señal notoria Que más puertas que una noria Hablado en tu existir Yo soy el que tanto empeño Pusiera en aquel sueño Que mi querer te entregaba Y a la luz de la cantela Pasaba la noche entera Diciéndote que te amaba El que con pasión ardiente Al romance dio comienzo Contigo como aliciente Ofreciendo amor intenso El que luchó contra viento Y pareja de emociones Por las mismas ilusiones Que por ti ahora siento Desde que quiso el destino Separarnos en la vida Por tan distintos caminos Mi alma quedó partida Sin intentar olvidarte Pensando en ti cada día Se me hizo siempre tarde Y hasta se me olvidaría El volver El volver El volver A enamorarme Pensando en ti cada día ¡Suscríbete!